Es que fue un honor y una enorme responsabilidad que mis pares me eligieran para tal función que es nada más ni nada menos que representarlos ante la comunidad y que esto cuando se produjo el recambio de mitades, los nuevos concejales también tomaran la misma decisión. Yo es una cuestión que me llenó de orgullo y espero no haber defraudado la confianza que pusieron en mi persona he tratado de acompañar y ustedes son testigos de ellos, representando al Consejo Deliberante en todos los acontecimientos institucionales de las distintas instituciones de la comunidad, en los actos públicos, más allá de la tarea específica que me toca como presidente del cuerpo. Sinceramente ha sido para mí una experiencia altamente gratificante y ha sido muy gratificante el reconocimiento de mis pares. A uno la cosa pública le pasa visceralmente y realmente poder contrastarlo en un ámbito como es un Consejo Deliberante y en un acompañamiento o una representación en la comunidad a través de todos sus actos fue una cosa que fue muy placentera para mí hacerlo. Por supuesto que siempre, sobre todo los que somos medios pretenciosos, siempre quedan cosas en el tintero, siempre uno piensa que podría haber hecho un poco más o haber resuelto un poco mejor, lo que sí puedo decirles es que le he puesto todo el empeño en eso y creo realmente que me he ganado la estima de los concejales que formaron esta conformación. Hablaba en alguna otra nota de la importancia que tiene en la figura de la presidencia del Consejo el tema de tratar de ser el componedor de un montón de situaciones porque obviamente, más allá que uno es presidente del Consejo porque es concejal y fue concejal representando un espacio político, en el ámbito del cuerpo deliberativo una de las funciones del presidente del Consejo es tratar de acordar consensos para que las normas que necesita el vecino, ya sea propuesta por los distintos espacios políticos o propuestos por el propio Departamento Ejecutivo, salgan de la mejor manera posible. Y en esa cuestión hay veces que hay que empezar a declinar pretensiones de un lado, encontrarnos en el medio, tratando de sacar la mejor norma posible en beneficio de la comunidad. Y esta es una cosa en la que me he empeñado mucho, que particularmente coincide con una característica de mi personalidad. Yo soy el amigable componedor, no soy la persona confrontativa y sí confronto opiniones, pero quiero decir, trato de buscar los consensos en mi vida personal, particular. Cuanto más en una situación acá donde estamos desde los distintos espacios pretendiendo mejorarle la calidad de vida al vecino de Luján.